¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sígan! ¡Adiós! ¡Todos, todos, disfrutamos siendo así! ¡Todos, todos, disfrutamos siendo así! ¡Todos, todos, disfrutamos siendo así! Esto ya no puede ser Esto no tiene sentido Andar de astronautas no tiene que ver Lo logré, lo logré Por fin terminé esta maravillosa y grandiosa máquina Se llama Maravillosa y Grandiosa Máquina Y no estoy seguro para qué sirve Pero por fin la terminé ¿Y el camarote? Es el mejor invento de todos los inventos No estoy seguro para qué sirve Pero de lo que sí estoy seguro es de que ya la terminé Y creo que lo que pasa es que cambian los sonidos No sé bien cómo explicarlo, pero eso es lo que pasa Cambian los sonidos ¿Qué me están viendo? Todos tarde o temprano acabamos en el baño Así que apretamos este botón y ya está No sé si se dieron cuenta Pero un sonido tan normal como el del baño Fue cambiado por mi máquina grandiosa y maravillosa Y ahora haré algo inusitado Se la voy a regalar a Penny O sea que no sirve para nada La recibo porque no tengo otra cosa mejor que hacer Eso fue lo que dije Oiga doctor, ya se lavó las manos Porque si me lavé las manos ¿Qué tenía que lavarme las manos? Claro que sí La máquina Ya llegué a raza y vengo Pero si bien prendido hijos del cosmos Aunque les confieso que últimamente He empezado a cuestionarme o preguntarme ¿Por qué siempre salgo como fogata de niños exploradores Y mi abuelo no era cerillito? Aunque sí trabajaba en supermercados Pero eso no tiene nada que ver Con que ya estoy harto de esta serie Ya estoy harto de que me pinten Como el más enano de los cuatro Y con quemaduras de octavo grado Me cae que si no contratan a creativos más creativos Me los voy sin cobrar Yo estoy en pleno drama existencial Llorando como Madaleno Porque tengo que reescribir un libreto Y para terminar de apolar Estoy todo mojiqueta Tocicoso constifado Pero no importa No estoy dispuesto a seguir tolerando Estos malos libretos con chistes de bodevil Así que voy a reescribir por completo El libreto de Connie Para hablar con palabras mucho más nice Como siempre Diálogos largos, inútiles Y mal traducidos Puro bla 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 Y a veces ni yo entiendo lo que digo Y cuando lo digo no lo entiendo Pero el colo es cuando Nari Comienza a usar sus palabras de academia domingueras Ay que flojera me da Miren mi dedo y graben esto Si no contratan nuevos escritores Con nuevos escritorios Esta muñequita se cambia de aparador Y de caricatura Y me voy a trabajar con chapa y medio ¿Me oyeron? Todo es culpa tuya El culpable eres tú Tú tienes la culpa ¿Qué es tu culpa? Es la tuya ¿La tuya qué? ¡La tuerca! ¡Naco! ¡Cállate! ¡Tú! 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 ¡Esto es un reverendo de papá ¡Que renuncio! Ahora sí se va sobrecalentó el hipotálamo Con esto nos dan exclusividad o nos vetan Ya dejémonos de tarugadas Y vámonos a la chirrisquis ¡Órale! ¡Que se muere el productor! ¡Que se muere el director! ¡Que se muere el dibujarte! ¡Que se muere el escritor! ¡Que se muere el traductor! ¡Qué mosco les pico! ¿Qué transita? Ya estamos hasta el gorro de los libretos Quisiéramos hablar de cosas un poco más culturales ¿Qué es eso? ¿Es tu post dickbag? No, es una máquina maravillosa Y esto se aprieta ¡Pasando a alguien no a hablar loco! ¡Qué mantra hablar mamá está! ¡No puedo y maduya! ¿Qué sucediendo esta me? Desordenadas las están palabras No veo ni digo de que lo entiendo ¿Oso qué? Es decir, yo nada chirrisquis Pero ¿cómo loco? Volver sin mi mamá Lengo a ellos enfermos ¡Esos niños cada vez están peón! ¡Vengo de ganar otro mechito! ¿Qué pet? ¿Honda qué? ¡La saqué! ¡C Hii! ¡Vengo de ganar otro mechito! ¡N.P ¡Vengo de ganar tan называется! ¡Paya de ganar otros! ¡C y vea! ¡Toshima! ¡ rou prove bus! ¡Subtンドexpl 15 años! ¡C Willow le contienen ocurrir! que loco se ponen creo que le voy a dar un piquetito más a esto oigan no saben que no necesitan un gelatineros con bicicleta porque la bici ya la tengo y las gelatinas ya las hice pero nada más me falta la chamba qué bonitos ojos tienen debajo de esas dos cejas qué bonitos ojos tienen están chipilosos no quieren chillar a ver si no se me destartalan más qué me importa lo que les haya pasado yo estoy muy contenta porque a mí no me pasó ningún mitin encima y mientras yo esté bien a mí que me importa lo que le pase a los demás aquí estoy hay que niños tan feos kifidofo fuafua mafajafa ay que me dijeron que poca ahora si me hicieron lloradita pero no se la van a acabar conmigo verdad mi idioma que fepefes que feo furrofor ofombrefe que me dijeron que soy que ay 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 i a n a y a a a a a a a a a ¡Chocos! ¡Niños! ¡Afai, afai! ¡Afai! ¡Ofa, trufo! ¿Qué nos dijeron? ¡Como son mulas! ¡Venga, señor! ¡Afai, trufo! ¡Toma, trufo! ¡Y ahí va! ¡Pufo, jefe! ¡Refenofunciofo! ¡Llevan ofo! ¿No están afos? Se ven un poco descoloridos. Voy a darles otro lleguecito a ver que... ¡Ahora sí parece que ya puedo hablar de Pocahontas! En la vida me vuelvo a quejar de un grosso libreto. ¡Ya voy a hablar correctamente toda mi vida para que no vuelva a pasar esto! ¡Te suplicamos de la manera más atenta que ya no nos martirices más excedido de peso! ¡Chin! No les entiendo nada de lo que dicen. Mejor me voy. ¡Ay! ¡Qué pocazo! ¡No más! ¡Dígualo! Creo que ya empecé a entenderles. ¡Ya basta! Ay, me siento como cafetera descompuesta. Tendré que cambiarme el enchufe o qué. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la oficina? Así es. El centro del vicio fue cerrado por muchas deudas. La recesión económica también afectó a los grupos de los malos. Todos los que habían prestado dinero fueron a las oficinas y embargaron todas las cosas fácilmente. Por supuesto que los trabajadores fueron despedidos y nunca les pagarán sus sueldos caídos. Ay, a propósito, ¿dónde está el presidente? No tengo hambre. ¿Ah? ¿Eso es un ovni? ¿Por qué no te vas a hacer la meme? Los malos andan sueltos. No puedo decir a mi esposa y a mi hija que otra vez estoy desempleado. Ay, mientras ya hacía negocios, el lugar donde trabajaba quebró. Y el presidente se escondió, como todos. Ay, debo estar alucinando. El venao, el venao. ¡Papá! Tu mamá, ¿dónde está tu mamá? Se fue de compras. ¿De compras? ¿Cómo de compras? No podemos gastar dinero en compras. ¿Hace cuánto se fue? No sé, dijo que iba de compras y te dejó esta noche. ¡Oh, déjame ver! Y quedó medillana en la esquina. El venao, el venao, esa mina mortística. Mi amor, fui a comprar algunas cosas que creo me hacen falta. Y unos regalos también. Regreso pronto, en unas 15 a 20 horas. Porque ya que ando por ahí, me voy a dar una vueltecita. Pero, pero ¿cómo se le ocurre hacer esto en este momento? ¡Ay! ¡Ah! Papá, ¿qué tienes? ¡Ay, hija! Ya no sé qué hacer. ¡Ay, papá! No llores, tranquilo. Dicen que los hombres no deben llorar, pero hace bien. ¿Me quieres, hija? Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. ¡Ah! Yo también te quiero mucho, pequeñita. No sé qué haría si algún día desaparecieran ustedes. ¿Desaparecer? ¿Por qué tendría que desaparecer si no soy hija de Copperfield? Pequeña, no estés triste. Ay, éstas se me dilataron las pupilas. No quiero que mi hija sufra por mi causa. Es mi tesoro. Es mi vida. No puedo hacer esto. Tengo que encontrar a mi esposa. Y tengo que recuperar mi felicidad. Voy a ir a buscarla donde quiera que esté. Quédate quietecita y yo regreso al ratito, ¿eh? Te voy a encargar aquí con una amiguita. Aquí está. Ahí te la encargo. Ya vas, Barrabas. Ya te cuido la chamaca. ¡Premio, algo de recuerdo! No tardo nada. No tardo nada en darme un guamazo. Vamos a jugar submarinos. A ver quién aguanta más. Usted empieza. Ya vas. Ay, está nevando. Y yo así. ¿Dónde estás? ¡Ay, premio! Una piedra en el camino. Me enseñó que el destino... ¡Qué rico! ¿Dónde está? Voy por ti, mi amor. Voy por ti. En su carota. Y eso se puede hacer con acertito y paciencia. ¡Silencio! ¡Por la paz mundial! ¡Corte! En vista de que la producción de Connie nos dio el día libre, quisimos aprovechar la oportunidad para conocer las costumbres de los folclóricos nativos de por aquí que frecuentan las aguas termales. Y estos nacotes como siempre quisieron comer algo. ¡Estos huevos están riquísimos! ¡Este delicioso manjar no me lo pierdo por nada! Yo sí soy naco, así que le pongo con fe, esperanza y calma. ¡Háganla! ¿Qué onda? ¿A dónde va el tal Iván? No sé, pero va como presidente de banco en fuga. Pues a donde vaya vamos a espiarlo. ¡Órale, raza! Iba a pedir la segunda ronda. ¡Qué hermoso! ¡Mi amor! ¡Iván! ¿Qué compré? ¡Ah, vámonos! ¡Nuestra hija nos espera! ¡Los agarró con las manos en la masa! ¡Qué onda! ¡Cómo se dice en Londres! ¡Ay, güero! ¿No será con la masa en las manos? ¡En mi pueblo le llaman Sancho! Iván, sé lo que sucedió con tu trabajo. Y estoy hablando con este hombre para que no tome chocolate y pague lo que debe. ¡Pero es muy necio! ¡No quiere hacerlo! ¡Ay, mi amor! ¡No tiene caso! ¡Vámonos a nuestra casa! ¡No la dejaré ir! ¿Qué va a ser? ¡Nunca! ¡Suélteme! ¡Suéltela! ¡Esto está peor que una telenovela venezolana! ¡Ya se puso color de hormiga! ¿Habrá plumazos? ¡Ya se puso de pelos! ¡No! ¡Baja ni sin elevador! ¡Ah! ¡No! ¡Qué más! ¡Mandarríazo! ¡Azotola, res! ¡Iban al chocotano! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Mi amor! ¡Sabía que vendrías! ¡Mi amor! ¡Perdóname! Según yo, por cuidar a mi familia, me dediqué a trabajar y descuidé a mi familia. Soy un mal esposo y un mal padre. Pero hoy voy a cambiar. Voy a hacer mis maletas y a dedicar más tiempo a ustedes. Nuestra hija está esperando. ¡Nos vamos! Mi amor, vámonos ya. Vámonos a donde nadie nos juzgue. ¡Ah! Ojalá y se me hagan este trabajo. O se me hagan donde sea. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Pero lo que pasa es que hace unos días contraté a una persona. Pero si acepta cualquier trabajo, tengo uno para usted. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Por favor! Sí, está bien. Entonces... ¡Bienvenido a malos más malos que los malos! Mientras tanto, en la casa del tal Iván... ¡Ya voy! Déjeme presentarme. Soy su nuevo vecino. ¡Ay! ¡Encantado! Y me preguntaba si me aceptaría tomar un chocolatito, un tecito o algo que esté calientito. El venado. ¿Así por los buenos? Sí. Parece que la vida del tal Iván no ha cambiado mucho. Buenas noches y buenas noches a los 3.765 millones de aficionados de la lucha libre, de la lucha se hace, de la lucha villa y de la lucha por comer. En esta noche, desde la plaza de los jardines de la magia, vamos a transmitir el campeonato de Connie. ¡Atención, ya están saliendo los luchadores! ¿Quién será el siguiente campeón que obtendrá el pase para la siguiente lucha? ¡Esto va a estar, papita! ¡Ay, avísenme del cross-up que me hicieron! Lo que tengo que decirles es que a este gordo grasiento, que seguramente no es Connie, pero que usa una máscara de Connie, le voy a ganar y le voy a quitar la máscara. Vamos a ver el camerino del campeón, digo, el camerino del campeón. ¿Ah? ¡Ay, güero! Eso no lo pasen. ¡Y en esa esquina mi tía Cristina! ¡Ay, perdóname, tío, si te fue una broma! En esa esquina estará mi contrincante. Con Trilky voy a pelear, le voy a torcer los ojos, le voy a picar las orejas, se la voy a dejar caer desde acá arriba y veremos su carita de celos. Uy, amárrenlo. ¡El campeón máscara de Connie aceptó quitarse su máscara, que es como su vida, pero ha aceptado quitársela si pierde! ¿Cuál será la verdadera identidad del campeón? ¿Quién está encubierto con la máscara? Esto se pone cada vez más chingüen buen chón. ¿Ella es la cronista? ¡Y suena la campana para hacerse fumada! ¿Saben por qué me hice luchador? Porque de todas maneras ando luchando por la vida. Además, mi ídolo desde que era chiquito era el perro aguado y voy a ser como él. Tendré mucho dinero y hartas mujeres. Seré más famoso que el Chantos, Blue Raymond y el Mil Cáscaras juntos. El santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Métele la Wilson, métele la Stilson o jálale el calzón. ¡Cállate, mascarita sangrada, que te voy a romper tu mascarita! ¡Ah! ¡Me vas a pelar los chayotes! ¡Atención! ¡Triplex se cayó del cuadrilátero! ¡Salió el chayote! ¡Una, una tercera! ¡Y el luchador, Jai! ¡Cállate, ganador! ¡Le está saludando! ¿A qué dije? ¡Que me ibas a pelar los chayotes! ¿Eh? ¡Y además me vas a hacer una ensalada! ¿Cómo le haces? ¿Sales por aquí y entras por allá? ¿Pareces expresidente? ¡No le hago que te voy a romper tu mandarina en gajos! ¡Ahí te va! ¡Ah! ¡Me vas a rasgar los bigotes! ¡Ah! ¡Te dije que me vas a rasgar los bigotes y llego a tener! ¡Qué pesa en el agua! A este nano le pego y vuelve a salir. Parece pelota de front tenis. Entre más fuerte le pego, más rápido regresa. Pero ahora sí va a la definitiva. ¡Te voy a desacomodar las dos neuronas que tienes! ¡Ahí te va! ¡Eh! ¡Me vas a hacer los mandados! ¡Y vas a pagar la cuenta! ¿Qué tranza con Tiburcio Trinquetes? No sé que te estés metiendo, pero de todas maneras te voy a dar uno que no regresarás. ¡Ahí te voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy marchirrín! Pues ahí te voy! ¡Ah! ¡Haz ganado! ¡Triplex son tres! ¡Son tres! ¡El estúpido de Jaime se ha dado cuenta y él cree que ya es el campeón! ¡Pero le van a poner una zurra triple! ¡Estos penanos están haciendo trampa! Este es el camerino del campeón Máscara de Connie, quien arriesgó su máscara. Está viendo las luchas y las técnicas de los luchadores, estudiando. Está viendo atentamente todo lo que pasa en las luchas. ¡Conny, el público te está viendo, babás! ¡Seguiremos con los comentarios y ya sonó la campana para la segunda zurra! ¡Ay! ¿Saben por qué entré a las luchas por admirar a Luchavilla? ¡Pero hay tanta rudeza y corre tanta sangre! ¡Van a querer asfixiarme, calonearme, pisarme y apachurrarme! Pensándolo bien, esa de la pachurrona está tan mala. A lo mejor conozco a Platin Glover, ¿no? ¡Hola, pequeñita! ¡Ay, la vieja loca! ¡Ay, qué bonita está ella! ¡No sabes en la que te metiste! ¡Ahí te va! ¡Piquetitas en las costillas para endurecer y reafirmar el tejido adiposo de la cintura! ¡Una estiradita! ¡Ay, me doy, me doy, me doy, me doy todita! Si es el mejor de los tres, preferiría estar jugando críquet con mis amigos de la realeza, pero hay algo que me impulsa a conseguir el cinturón o la cosa esa que dan a los ganadores, y es que tiene un hermoso objeto redondo en el centro, y como todos saben, las cosas esféricas redondas y o gorditas me provocan cosquillitas. A mí no me preocupa si sé o no sé moverme en el ring, eso de aprenderse llaves y ser fontaneros y demás de llaves, yo voy a sobornar a quien sea para salirme con la mía. Dinero, necesito dinero, sí, es lo que necesito. Mis anúculos dicen que debo hacer una pelea limpia, pero mi bolsillo dice que no. ¿Qué hago? ¡Y aquí está el hombre de la armadura demostrando su fuerza y su poderío, y aquí entre nos está buenísimo! ¡Ay, qué asco, está lleno de bolas! Papi, no pienso ensuciarme ni rebajarme peleando a puño limpio, así que necesito que me mandes a Holka, supermama, barman o de perdida a tus suegras de mi abuela, y que aquí entre nos solo le falta la máscara, sí. Eso no se valen las luchas, ¿verdad? Voy a ganar este torneo, y voy a ser importante, y dejaré esta tonta caricatura, así que resignense. ¡Sígnense! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ya acabo de recordar que en el instructivo de los nalgabólicos decía que solo duraría el efecto 68 horas! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, tengo que ganar por mi esposa y por mi hijita! ¡Tengo que hacer algo! ¡7-8, mambo! ¡Qué buena onda! ¡Gané, no sé cómo, pero gané! ¡Ya más así! ¡Pero no hay nada así que vamos al caballo! ¡Conservé el cambio acá! ¡Han llegado el momento de mi venganza! ¡Marea roja, échotela! ¡Ya! ¡Yo volas contigo! ¡Pues qué obola! ¡No, que no! ¡No, que no! ¡No, pecarana! O sea, ¿cuánto dura esto? ¡Ay, no sé, pero yo ya estoy aburrida! ¡Ya vámonos! ¡Faltan pocas peleas! ¡Siento y cacho por un chorro! ¡Aproximadamente! Porque luego hay que sacarle raíz cúbica en la de Jensai, por eso comen muchas frutas y verduras, acompáñenlas con leche y con vitaminas, si no, no la luchan, libran. Así que echenle ganas, amiguitos. ¡No manchen! ¿Lo qué? No manchen la lona con sangre, si no hay que lavarla con cloro. ¡Mejor expresen su descontento con llamas! Ya me dio sueño, yo mejor me voy. Buenas noches. Que descanse, señor. Bueno, hombre, ¿puede llevarme al restaurante de comida china más cercano? Como Layo de Jalisco. ¡Oh, no podemos ver! ¡Esto es un verdadero de la tarjeta! Todos los luchadores unieron para romperse su margarina en cajitos, y el luchador más grande con y ni siquiera tuvo que exparar su máscara. ¡Achúdeme, grita el cacado! ¡Uno, dos, tres, cacado! ¡Achúdeme, grita el cacado! En donde nada empaña Lo bello de un jardín Veo que ahí No existen las horas Pues eso ahí lo ignoras Y siempre todo es apacible No alquenas mi dolor Es algo increíble Hay tanto encanto En mi sueño Buscaré el lugar Que mis sueños vi sin descansar Y un día daré con él Cuando al fin yo lo encuentre Voy a ser feliz ahí Para siempre Para siempre